Quíreme Quíreme, vida, quíreme, no me digas no Sabes bien que me muero sin por tener tu amor No seas tan maludo, dame tu calor Ya no me tortures, andate en que sí Quíreme, vida, quíreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maludo, dame tu calor Ya no me tortures, andate en que sí Tú sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Ya no sé qué hacer, mi piel Ven pronto junto a mí Quíreme, vida, quíreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maludo, dame tu calor Ya no me tortures, andate en que sí Dice sí, mi amor ¡Eso! ¡Y báilalo con Peggy Lu! Y aquí de Venezuela Tú sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Ya no sé qué hacer, mi piel Ven pronto junto a mí Quíreme, vida, quíreme, quíreme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maludo, dame tu calor Ya no me tortures, andate en que sí Dime que sí Dime que sí ¡Báilalo! Quiere, quíreme, 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 quíreme Con un sabor latino Para ti Como te quiero mi amor Quiere, 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 qu�ples, quÄ prêt, quÄrra, 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 qu Tú sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Oh, oh, oh Quiere de siempre